Bueno, tengo un botellín de agua, que tiene 333 gramos de agua. Vamos a calcular cuántos moles son. Se puede hacer con una regla de 3. Si un mol de agua son 18 gramos, ¿no? Como he calculado antes, pese molécula del agua. Si tengo 333 gramos, tendré X mol. Sería 333 por 1 partido de 18. 18,5 moles de agua. ¿Y que me lo van a dar en el mismo gramo? Te lo ponen en kilos, te lo tengo que pasar a gramo. Ahora, ¿cuántas moléculas son? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Qué es un mol? Siempre. Un mol de lo que sea. Le digo que sea agua de lo que sea. Tiene 6,022 por 10 a 23 moléculas. De agua. Si tengo 18,5 moles. Tendré X. Y ahora, 16,5 por 10,3 y 2. Ponemos 23 y sale 1,11 por 10 a 25 moléculas de agua. ¿Vale? ¿Vale? Así.